Han aparecido sobre el cielo de Irán unos objetos voladores no identificados. Unos objetos voladores no identificados, una suerte de bólidos que yo quiero mostrarles y que se han vuelto virales en las redes sociales, específicamente en X, en X, X Twitter. A ver, miren, esta es información fresca, solamente la han subido hace una hora aproximadamente, y en estas imágenes se muestra lo que yo les estoy diciendo a esta suerte de objeto que vuela a través del firmamento iraní y que no se sabe específicamente qué puede ser. Es una especie de bola verdosa que empieza a surcar el cielo y que no se sabe qué es. Esta es una, no es la única, hay más. Por ejemplo, esta de acá. Acá se ve otra. Acá hay otra imagen. Esta imagen, la verdad parece una suerte de cometa o un bólido que está atravesando el cielo de Irán. No se sabe específicamente qué podría ser. Todavía no hay información oficial al respecto. Sin embargo, sí que es cierto que las tensiones entre Israel e Irán se han elevado desde el ataque por parte de Israel a las instalaciones diplomáticas iraníes en Damasco, en Siria. Entonces, hay cosas que aparentemente empiezan a caldearse cada vez más, y no se sabe exactamente qué es. Por ejemplo, esta imagen de aquí, por la cola, parece ser más bien una suerte de cometa o un objeto celeste que ha ingresado a la atmósfera terrestre. No necesariamente parece un misil o algún tipo de armamento. Bueno, lo digo desde la ignorancia porque no sé específicamente qué podría ser. Pero varios medios están reportando la aparición de este tipo de objetos en el cielo de Irán. Y hay más. Bueno, acá, por ejemplo, hay unas declaraciones de Netanyahu, el primer ministro de Israel, en donde básicamente dice que si son atacados por Irán, ellos van a contestar. Y su respuesta va a ser contundente, además. Bien, acá hay más imágenes del objeto volador no identificado. Recuerden que objeto volador no identificado no necesariamente significa un extraterrestre. Significa simplemente un algo que aparece en el cielo y que no es, y que no ha sido, no se sabe qué es. Muy bien. Acá hay más imágenes de cosas que pasan por el aire y que no se sabe específicamente qué podría ser. Ahora, este destello podría ser también el ingreso de un satélite a la atmósfera. Por la trayectoria, sobre todo, ¿no? Y porque parece que soltara los restos de su propio cuerpo a la hora de ingresar a la Tierra, en donde el objeto se empieza a incendiar y se empieza a desintegrar. En este caso, pareciera que se está desintegrando, ¿no? En su trayectoria. Podría ser restos de un satélite. Todavía no se sabe específicamente acá. Más imágenes parecidas. Más imágenes parecidas. Más imágenes parecidas. Ahora, no necesariamente todas estas imágenes se parecen entre sí, ¿no? Acá hay unas imágenes que creo que son falsas, creo que no son verdaderas, que hablan sobre el supuesto inicio de un ataque directo de Irán a Israel. Y creo que no son verdaderas porque sencillamente no aparecen consignadas en otros medios de comunicación. Por tanto, las imágenes tendrían que ser falsas. Y eso sí significaría una guerra total entre los dos países. Ahora, en este punto, Israel está en alerta máxima. No hay interrupción de actividades. La gente está haciendo su vida normal. Sin embargo, la alerta está activada. Y se espera que cualquier eventualidad pueda ocurrir. Acá hay imágenes, pero estas son imágenes falsas. No me fío de estas imágenes. Y no creo que sean verdaderas. No creo que sean reales. Bien, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días? En estos últimos días hubo un ataque a las instalaciones diplomáticas de Irán en Siria. Entonces, quiero encontrar una nota sobre ese tema para poder comentarles un poco cuál es el contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en las tensísimas relaciones que hay entre Irán e Israel? Por ejemplo, esta es una nota de France Press. A ver, vamos a leer la nota de CNN, que ya saben que puede tener un sesgo. Y con eso podemos ir comentando qué es lo que está ocurriendo realmente en este momento en Oriente Medio. Irán ha prometido tomar represalias tras acusar a Israel de bombardear el lunes el complejo de su embajada en Siria, en una mortífera escalada de las tensiones regionales por la guerra de Gaza, que una vez más pareció aumentar el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente. El ataque aéreo destruyó el edificio del consulado de la capital de Siria, Damasco, y causó la muerte de al menos siete funcionarios, entre ellos Mohamed Reza Zahedi, alto mando de la Guardia Revolucionaria, y el alto comandante Mohamed Hadi Haji Raimi. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, también murieron seis ciudadanos sirios, llevando el total de trece muertos a trece, o mejor dicho, elevando el número de muertos a trece, según informó la televisión estatal iraní. Zahedi, excomandante de las Fuerzas Terrestres y Aéreas de la Guardia Revolucionaria y vicecomandante de sus operaciones, es el objetivo iraní de más alto perfil muerto desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó matar al general Qasem Soleimani en Bagdad en el 2020. Irán y Siria acusaron a Israel de ser el autor del ataque. Teherán advirtió que habrá una respuesta seria, y el poderoso grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que el ataque será respondido con castigo y venganza. Irán también dijo que haría responsable a Estados Unidos por su apoyo a Israel. Bien, eso es un poco lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo con las relaciones entre Irán e Israel que se han convertido incluso más complicadas. ¿Hay posibilidad de que esta situación escale? Claro, hay posibilidad. Lo ideal sería que no. Sin embargo, Estados Unidos ya tiene un frente bastante amplio, por ejemplo, en Ucrania, y no estoy absolutamente seguro de que quiera abrirse otro frente más, tal vez innecesario en este punto, en Oriente Medio, porque necesariamente tendría que defender a Israel. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es que se está configurando a nivel global un ambiente bélico serísimo en la medida que tenemos lo de Ucrania, por un lado, tenemos lo de Taiwán, por otro lado, y tenemos lo de Israel, por otro lado. Por lo menos esos son los focos más importantes. En el Yemen también hay un pequeño foco, no tiene el mismo grado de significación que los otros, sin embargo, si se activaran paralelamente estos tres ejes, en donde hay definitivamente donde pueden estallar problemas, entonces estaríamos hablando ya de una tercera guerra mundial. Más aún porque hoy se ha comentado sobre la posibilidad inminente de que Ucrania se adhiera al acuerdo del Atlántico Norte, es decir, a la OTAN. Si esto sucediera, inmediatamente el resto de los países, miembros de la alianza, tendrían que acudir en defensa del Estado miembro, en este caso Ucrania, lo cual activaría inmediatamente ya una guerra de proporciones incalculables y posiblemente incluso de alcance nuclear. Pero bien, déjame tu comentario para ver qué es lo que opinas sobre la inminencia de esta situación. ¿Crees que pueda ocurrir? ¿Crees que puedan escalar las tensiones entre Irán y además Israel, en el contexto de lo que viene ocurriendo en Gaza? ¿Crees que paralelamente pueda ocurrir algo también con Ucrania? ¿Que esto pueda derivar, que pueda tener como desenlazo una tercera guerra mundial? ¿O las cosas se van a mantener allí simplemente al nivel en donde están ahora? Bien, déjame tu comentario, quiero saber tu opinión y también déjame tu opinión en torno a los supuestos objetos voladores no identificados, que no son extraterrestres, vistos en Irán. Los leo. Nos vemos en el siguiente video. Pase bien.